¿Qué pasa con los delincuentes de los delincuentes? Los delincuentes de los delincuentes de los delincuentes ingresaron a la vivienda de la víctima y la robaron. Así que alertamos a todas nuestras brigadas, que son personal que anda de civil por la calle, y cuando observó un movimiento extraño, que justamente coincidía con la descripción de lo que veníamos buscando, que era una persona que se hacía pasar con guardapolvo médico o enfermero, así que fue detenido. Cuando es por lo menos identificado, nos encontramos con que adentro del auto había cuatro ciudadanos, ciudadanos, ustedes lo sabrán escuchando gritar a uno de ellos que porque es colombiano lo detenemos, lo que ustedes no saben es que además de ser colombiano tiene un pedido de captura por robo, todo con antecedentes y esta es una banda multipropósito, obviamente colombiano, peruano y un argentino que evidentemente, además como ustedes pueden ver, de tener elementos, los típicos elementos con que estos delincuentes extranjeros roban aquí en la ciudad, pinchando de la rueda, abusándose de la confianza de gente grande, como en este caso seguramente alguien debe haber perdido un servicio médico y haciéndose pasar por médicos, pretendían robar, así que bueno, ya la fiscalía dio orden de detención para todos, ustedes habrán visto arriba del techo que no solamente tenían múltiples elementos de corte para pinchar ruedas, para fina, para tratar de abrir autos, así que bueno, esto ha sido una excelente tarea de hace una semana que lo veníamos buscando con la policía federal y con nuestras brigadas que andan por la calle vestidos de civil, pudimos después de una semana de buscarlos por todos lados, encontrarlos aquí.